El encuentro que se desarrolla en este teatro, también en nuestra sala de columnas y no olvidemos el cine, que también verá un programa absolutamente impresionante de despliegue de la cultura cinematográfica francesa. Para nosotros, como Círculo de Bellas Artes, como Casa Europa, que somos en Madrid, desde hace ya varios años, es especialmente importante acoger la noche de las ideas del Instituto Francés, justamente también por la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que ocupa actualmente Francia, y en general por el fuerte impulso europeísta que Francia siempre ha demostrado y que sigue demostrando en estos momentos tan turbulentos para el futuro de la Unión Europea. Bueno, el lema que se ha escogido para esta noche de las ideas no podría haber sido más acertado, en mi opinión, es de reconstruir juntos, juntas, con esa arroba que alude a esa dualidad de género. Como filósofo que soy, tranquilos, no les voy a dar una clase, sí me gustaría analizar un poco conceptualmente este magnífico título. Ese re, que está puesto ahí entre paréntesis, del reconstruir, hace referencia a algo muy importante, y es que se trata de una reconstrucción la que tenemos delante, porque nos hemos enfrentado a una destrucción, nos hemos enfrentado a una auténtica crisis con todo lo que ha conllevado de pérdida, de sufrimiento y de dolor. Y no hay que olvidar esta experiencia, que ha sido traumática para todo el mundo, y en la que la cultura ha tenido, desde luego, un importantísimo aspecto sanador desde todos los puntos de vista. Este re que acompaña construcción nos lleva a la otra palabra, la construcción. Esto quiere decir que lo que hagamos a partir de ahora, como sociedad, como países, tiene que responder a un plan. Tiene que responder a un plan. Una construcción, la construcción de un edificio, no es cualquier actividad. No es algo que se haga por rutinas, por inercias, simplemente porque sí, sino que tiene que haber un plan. Y los planes, decía Husserl, nacen justamente de las ideas. Y la noche de las ideas no puede haber mejor momento, mejor encuentro, para diseñar juntos este plan, que a través de las ideas, muchas de las cuales saldrán aquí. Por lo tanto, los planos del edificio a construir, a construir entre todos, tienen que salir justamente de las ideas. Fijaos que en latín el término construir se dice estruo, como se dice en latín construir. Ese con que nosotros le hemos añadido ya hace referencia al juntos, al hecho de que solo se puede estruir, es decir, construir en un con, en una comunidad de manera conjunta. Una sociedad dividida, polarizada, enfrentada, no puede enfrentarse a una tarea de construcción o de reconstrucción. Y ahí la cultura, de nuevo, tiene un importante papel de plantear a través de los debates también la reconciliación, entre perspectivas que parecen en un primer momento absurdamente irreconciliables. Desde luego, siempre dice nuestro ministro de Cultura, Miquel Iceta, que después de una gran crisis, siempre suele venir un renacimiento cultural. Yo me atrevo a decir que lo que se nos viene por delante es un renacimiento en general. Tenemos que replantearnos nuestra manera de vivir, tenemos que reconstruir realmente lo que queremos ser. Y al igual que en el renacimiento, por antonomasia, el renacimiento que nace en Italia y que se expande a toda Europa, las artes, la cultura, la filosofía, fueron los motores fundamentales de ese renacimiento y de esa reconstrucción, también hoy la cultura, el pensamiento, las artes deben ser los motores de esa innovación a través de la cual queremos reconstruir. Por último, me refiero muy brevemente a ese Juntos, Juntas, que ya en esa roba lleva la llamada de la necesaria presencia, y no solo presencia, sino liderazgo de las mujeres en este proceso de construcción, y también, obviamente, a la perspectiva internacional. Ante una pandemia de carácter mundial, sabemos que las soluciones unilaterales no son posibles, y frente al rebrote de nacionalismos excluyentes, tremendamente preocupantes en muchos países de Europa, la perspectiva internacional debe ser una herramienta justamente de construir alternativas válidas a estas crisis en las que nos encontramos. Nosotros, como Casa Europa, estamos firmemente convencidos del papel de la Unión Europea ante estos retos. Pero también estamos hablando con ese Juntos de la alianza de diferentes sectores. La cultura, pero también la universidad, la ciencia, las humanidades, la comunicación, todos deben actuar conjuntamente y escapar de la tendencia a la sectoralización, a la hiperespecialización, al atomismo de las disciplinas, que es un grandísimo mal en nuestra sociedad. Esta noche de las ideas, en el estupendo programa que ha sido elaborado por el Instituto Francés, justamente intenta también buscar esta interdisciplinaridad, este superar las fronteras disciplinares. Y por último, y con esto ya me callo, ese Juntos es también el Juntos de la fiesta, porque la noche de las ideas también es una fiesta, es una ocasión de estar juntos, quizás también luego de tomarnos una copichuela. Y bueno, decía Hegel, pero era una frase que le gustaba mucho repetir al gran filósofo francés Alexandre Cogev, decía, permanecer en el camino del círculo es la fiesta del pensar. Pues bien, yo creo que esta fiesta del pensar pueda permanecer en el círculo, en este caso en el círculo de Bellas Artes, muchos años, y que este sea tan solo el primer año de una larga serie de noches de las ideas en el círculo de Bellas Artes. Muchísimas gracias. Y ahora le cedo la palabra al excelentísimo señor embajador de Francia, Jean-Michel Cazard. Señor director, querido Valerio, estimados colegas embajadores, estimados todas y todos, inauguro esta noche de las ideas en el círculo de Bellas Artes Casa Europa con un inmenso placer. El círculo de Bellas Artes es, sin lugar a dudas, uno de los centros intelectuales más representativos de Madrid, una referencia internacional por la calidad de sus propuestas artísticas, siempre de actualidad, muy a menudo vanguardistas y un lugar emblemático de intercambios creativos. Por ello, abro esta séptima edición de la noche de las ideas en España, como embajador de Francia en España, tal vez la primera de una larga serie, una verdadera emoción. Quiero agradecer particularmente a Valerio Rocco y a todo el personal del círculo de Bellas Artes que nos recibe en esta noche y que han sido nuestros socios fenomenales para preparar este acontecimiento, como agradezco, por supuesto, a todo el equipo del Servicio Cultural del Instituto Francés, especialmente a Isabel Bernard, por la programación de esta noche. Este año, a pesar de un contexto sanitario que queda complicado, la noche de las ideas se desarrolla simultáneamente en cerca de 100 países en todo el mundo. En España tiene lugar también, por supuesto, sin comparación con este magnífico lugar. En otros se va a desarrollar también en Barcelona, Bilbao, Zaragoza y Sevilla. La idea en la que se apoya este evento es sencilla, es invitar a las sociedades civiles a apoderarse de los grandes debates que los afectan e interrogarse sobre su porvenir. En efecto, sería un error pensar que el mundo de las ideas solo podría contemplarse en el marco formal de los foros universitarios, académicos, nuestro objetivo a través de esta noche es, al contrario, interesarnos por las ideas que animan el conjunto de la esfera social y de los diferentes campos culturales, como lo ha recordado el director Valerio Rocco. El objetivo de este evento, cada año, es proponer a todos los públicos escuchar y compartir cuanto más numerosos e intensos sean los intercambios en el mundo, más progresará la comprensión mutua. Este año, lo han explicado perfectamente Valerio, no voy a volver a eso, el tema elegido es reconstruir juntas, juntos, reflejo de nuestra necesidad de pensar el mundo de después, más allá del periodo alterado por la pandemia, por la crisis sanitaria, que ha trastornado las interacciones sociales, del cuestionamiento por una parte de los ciudadanos, de las instituciones políticas y de su representatividad, de la crisis climática y del medio ambiente que interroga el lugar del ser humano, es necesario que volvamos a pensar en cómo reconstruir también el tejido social, vivir juntos y, si puede ser, vivir juntos mejor. Este año, en el momento en que Francia asume, como lo ha recordado también el director Valerio Rocco, durante seis meses la presidencia del Consejo de la Unión Europea, les propongamos situar esta noche las ideas en un contexto resueltamente europeo, de construir juntos una Europa tal vez más unida, más fuerte, no estará únicamente en el centro de los debates de esta noche, será igualmente nuestra hoja de ruta como país, el presidente de la Unión para seis meses, para los meses que vienen. Esta presidencia europea que asumimos desde hace ya casi un mes, se dio por lema el tríptico, recuperación económica y social, pertenencia en el sentido que es sinónimo de democracia y de defensa de nuestros valores, de promoción de una Europa más humana, y finalmente potencia, es decir, una Europa dueña de su destino, capaz de defender sus intereses en el mundo, es decir, los intereses de sus ciudadanos. En realidad, ninguno de estos tres pilares puede ignorar, por supuesto, lo recuerdo muy bien de nuevo, Valerio, este homenaje puede ignorar la cultura y la educación, la difusión del saber y la promoción del pensamiento crítico, como considerar, en efecto, una recuperación duradera, sin una juventud formada, mejor formada, sin una industria apoyada por la investigación, pionera en los campos del porvenir. ¿Cómo hacer una Europa más humana, si dejamos propagarse los discursos de odio, si nos mostramos laxos frente a los ataques al Estado de Derecho, a la justicia, la independencia de los medios de comunicación? Y finalmente, ¿qué potencia europea podríamos considerar si nos mostramos débiles en cuanto a nuestros valores, a nuestra visión de las relaciones internacionales, basada, como se sabe, sobre el diálogo y el multilateralismo? Y esos temas tienen todo su interés en este momento de tensión internacional muy fuerte. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, lo volvió a decir en su discurso delante del Parlamento Europeo la semana pasada, ser europeo es una emoción cultural e intercultural, permanente, es una civilidad, es una civilización, un arte de estar en el mundo. Eso es lo que está en juego que nos reúne esta noche, esta perpetuación de esta triple promesa que está en el corazón del pacto, del proyecto europeo, una promesa democrática, una promesa de progreso, una promesa de paz. Varios momentos fuertes intentarán aportar respuestas a estas preguntas, a estos puntos, empezando por un diálogo orquestado por Juan Cruz, entre dos grandes autoras europeas, Carmen Posadas, aquí en Madrid, y Sofía Oksanen, que desgraciadamente no ha podido viajar hasta aquí, pero que nos sigue desde Helsinki, y quiero agradecerles su participación en este encuentro. Otras personalidades, como Michelle Vievorca, Cristina Monge y Patricia Simon, se interrogarán a continuación sobre la capacidad de nuestras sociedades de mostrar resiliencia y afrontar los peligros de los populismo, peligro mortal para el proyecto democrático europeo. Gili Povetsky, Eduardo Nave, Charles Villeneuve y Elizabeth Duval, y a dos por Joseba Elola, intercambiarán seguidamente sobre las mutaciones de nuestras sociedades y sobre la implicación que tienen para el proyecto europeo. ¿Por qué los jóvenes deben estar en el centro del proyecto europeo? En construcción o en reconstrucción. Los politélogos Eulalia Rubio, Ignacio Molina, Pablo Simón serán entrevistados por Julia Fernández de Equipo Europa sobre el posible porvenir que se puede ofrecer a la juventud europea. Finalmente, porque la Europa de la cultura está más viva que nunca, hemos querido proponerles piezas musicales que hayan podido escuchar y una selección de cortometrajes españoles seleccionados estos últimos años en el Festival Cortometraje de Clamont-Ferrand. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de cada participante, de cada de vosotras y vosotros, sobre todo en el contexto que conocemos. Sin más dilación, les dejo disfrutar de este bello momento y de nuevo mis agradecimientos a Valerio por su calidad acogida. Muchas gracias. Y sin más, llamo a la gran escritora Carmen Posadas, el gran periodista y escritor Juan Cruz, de abrir de verdad esta noche con sus ideas en conexión con Sofía Oxanen en el CIN. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.